Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad quiero hablarte acerca de una noticia que puede salvar al Bitcoin. Esta noticia puede impactar muchísimo porque es una noticia que viene de parte de una empresa muy grande y que todos conocemos. Así que quédate en este video para que te enteres a qué me refiero. Pero antes recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y por supuesto darle click aquí en la campanita y darle click en todas para que no te pierdas ningún otro video que suba a este canal. Bueno, todos ustedes saben que como ya lo habíamos explicado antes existía una razón por la cual el Bitcoin bajaba de precio, ¿verdad? Y es que habíamos explicado para resumirte un poco esto el que el Bitcoin es mejor dicho una criptomoneda y en general las criptomonedas en general son un activo bastante influenciable. Se ven a sus precios, se ven afectados más que todo por la psique de las personas, por la tendencia emocional. No tanto el análisis técnico ni el fundamental sino también por las emociones de las personas. Una emoción de pánico puede traer consigo una venta masiva. Una emoción de alegría o una noticia furtiva de algo bueno o positivo para la blockchain en general o la criptomoneda en general trae consigo un alza del precio. Por ejemplo, que pueda afectar esto, que venga alguien y diga de que compró tantos bitcoins o que venga por ejemplo como la noticia que subió al Bitcoin hasta los 50 mil dólares este mismo año que fue cuando Tesla había dicho que estaba aceptando Bitcoin y después se echó para atrás. Toda una estrategia maquiavélica para poder ellos comprar barato, luego volver a anunciar que apoyan al Bitcoin para volver a subirlo de precio y listo. En este caso esto es completamente diferente porque no se trata de una persona en particular. Esta noticia no se trata de algo en particular como un Elon Musk que venga y diga que ya va a aceptar criptomonedas de nuevo. Que seguramente, guárdenlo para este video que seguramente Elon Musk va a volver a tuitear cosas buenas sobre las criptomonedas y estas van a subir. Además tomen en cuenta la noticia que les hablé en uno de mis videos anteriores sobre China, la manipulación de China en el mercado para tumbar el Bitcoin y tumbar también a ciertas personas. Si no viste ese video que es muy importante, te dejo por aquí arriba una pestañita donde vas a poder ver ese video, donde tenemos un artículo en 4chan que es un foro multidiverso. Y en ese artículo se mostraba, bueno en ese post que ya lo borraron, en ese post se hablaba de una persona anónima que supuestamente estaba manipulando el precio del Bitcoin. Bueno, recientemente chequeé a 4chan y efectivamente ellos están o van a manipular el precio del Bitcoin de nuevo para que vaya hasta los 60 o los 70 mil dólares. Se trata exclusivamente de Apple. Apple se había hecho un rumor hace mucho tiempo y te voy a dejar aquí la noticia para que la veas. Esta noticia habla de que Apple podría ser la siguiente gran compañía que anuncie o que compre, o ambas al mismo tiempo, Bitcoin. Esta noticia fue publicada en este periódico digital llamado CNBC. Y CNBC no es que es cualquier periódico o cualquier red de noticias, es una red muy respetada de noticias. Y ellos habían publicado el 8 de febrero que Apple podría ser la siguiente compañía en comprar Bitcoin. Seguramente te preguntarás, ok, pero que voy a hacer yo con esta información si ya han pasado muchos meses y no he visto todavía una subida del Bitcoin. Se habló de esto el 8 de febrero. Pero, pero, de hecho esta actualización proviene de un puesto de trabajo en la que Apple ha colocado a un business manager, pero para trabajar en formas alternativas de pago. Es un listing, es decir, es una proposición de trabajo para alguien que quiera entrar a trabajar en Apple, en esa posición. Y dentro de las cosas que pide Apple para poder aplicar a ese trabajo es criptomonedas. Así que quizá estaríamos viendo muy pronto una gran movida de Apple anunciando públicamente que estarían o aceptando Bitcoin, puede ser aceptando Bitcoin, o podría ser comprando, aceptando también otro tipo de criptomonedas alternativas. Pero no importa que Apple diga de que va a aceptar otra criptomoneda alternativa, aunque no sea Bitcoin. Porque si ellos dicen de que ya están aceptando, de que aceptan pagos en X criptomoneda, el Bitcoin inmediatamente empieza a subir. Así que este ha sido el video, amigos. Esta es la noticia que les quiero mencionar. Es un rumor, obviamente que un rumor que se había esparcido el 8 de febrero y que hoy en día ya se está cumpliendo un poco esta noticia que puede salir a la luz en cualquier momento. Así que, espérense una subida al Bitcoin. Como les digo, una de las mejores estrategias para poder, digamos, salir beneficioso o salir victorioso de las caídas del Bitcoin es, uno, la regla de oro no vender y la segunda es comprar en el DIP o, se dice en internet, compra el DIP o compra en la baja. En este momento, Bitcoin se encuentra aproximadamente entre los 37, 39 mil dólares. Entonces, en este momento acaba de pasar ya los 40 mil dólares, pero puede volverse a regresar a los 37, 38 mil dólares. Mucha gente decía de que iba a bajar hasta los 25. Yo no lo creía porque hay mucho interés en el mercado y hay muchas ballenas que compraron en 30, 35 y 36 mil dólares. Por lo tanto, si hay ballenas que compraron en ese precio, dudo mucho de que vaya a bajar más de allí. Pero como ya saben que el Bitcoin hace lo que le da la gana a pesar de los análisis técnicos y fundamentales, es bueno estar al tanto de noticias como esta para poder nosotros adelantarnos a futuros eventos en el mercado de las criptomonedas. Así que nada, ustedes pueden analizar esta información como ustedes quieran. Déjame saber en los comentarios qué opinas de que Apple puede aceptar criptomonedas. Si eres un usuario de Android, ¿volverías a utilizar iOS para comprar o hacer alguna compra en aplicaciones o en la tienda de Apple utilizando criptomonedas? ¿Lo utilizarías? Si es así, ¿por qué? Y déjame también tu dirección de Tron y te voy a estar enviando algunos regalos a personas aleatorias que comenten en este video. Le den like y lo compartan. Si quieres saber más noticias como esta y más información como esta, suscríbete a mi canal de Telegram que está allí abajo en la descripción de este video. Se llama Cryptos Plus y por supuesto también suscríbete a mi canal de YouTube si es la primera vez que ves este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.